Bueno, ya de manera consensuada, el sindicato seccional San Francisco de Macorís, la Asociación Dominicana de Profesores, acordamos, mediante la última asamblea de este año 2022, la finalización del año escolar, o sea, del primer periodo ahora, para el 16 de diciembre. Para finalizar, con todos los procesos, entiéndase ya lo que es la parte de la calificación que lleva, por ende, el registro de grado, que aún no ha llegado todavía, es una variable que nosotros no controlamos desde aquí, pero que siempre abogamos para que lleguen a tiempo y nosotros poder darle feliz término a lo que es el primer cuatrimestre de este año electivo 2022-2023. Por consiguiente, siempre las autoridades han colocado un calendario extensivo, algo que ya en esos días no tiene nada que ver con práctica pedagógica, porque el mismo diario Vivir va dando de qué hablar, se incrementa lo que es el tráfico y todo eso, y obviamente la situación de abrir un centro educativo no es la más recomendable ya en esos días, que obviamente en años anteriores ya hemos salido de las aulas. O sea que el 16 fue la fecha que el sindicato aprobó para los docentes ya retirarse por lo que queda de año. ¿Cómo califican esta decisión? Un tanto abusiva, si se quiere decir, y muy extensa, porque en verdad no se corresponde, aunque siempre ellos convocan para esa fecha anteriormente, pero siempre nosotros tratamos de eliminarle la carga al maestro, que es lo que tanto necesita. Gracias por ver el video.